¿Cómo estás, Enrique? ¿Cómo van las medallas? Pues ya no cayeron medallas. Ya no, se acabó la producción de metales, faltan tres días. Prácticamente lo reducimos a dos, sábado y domingo. Y habrá algo en lo... Podría ser natación, fíjate. Gustavo Sánchez y Juan Ignacio Reyes, ojalá. Que caiga por lo menos otra medalla. Una mal, ¿no? Qué gusto, saludarte, Enrique, amigos de México al día. Llevámonos con información de la Liga MX, porque ya llegamos a la mitad del campeonato de torneo de apertura 2016 de esta especialidad. Y vamos a ver lo que va a pasar este fin de semana. Mañana, buen partido en la cancha del Estadio Alberto Chivo Córdoba, de la capital mexiquense. Chivas en contra de los Diablos Rojos de Toluca. Horario atípico a partir de las 16 horas, tiempo del centro de México. El rebaño se ubica en la cuarta posición de la general con 14 unidades. Y cinco encuentros consecutivos sin conocer la derrota, de los cuales entre esas ha conseguido el triunfo. Por su parte, la escuadra dirigida por Hernán Cristán Temandari. Y nos encuentra solamente un punto de la zona de calificación con 10 unidades de 24 posibles. Palabras de Matías Almeida. Un año encuentro en equipo que ha encontrado su propia identidad de juego. Hemos logrado que muchos jóvenes se hayan consolidado. Este año nos ha mostrado que podemos seguir creciendo. Y la actividad de esta novena fecha del torneo de apertura 2016 arranca esta noche. Buen partido ahí en el Estadio Luis Pirata de la Fuente, porque el equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz estará recibiendo al conjunto de Morelia. Partido que iniciará a las 9 de la noche. ¿Qué tenemos para este sábado? Buenos partidos. Atractiva la actividad. Querétaro en contra de Monterrey. 17 horas en la cancha del Estadio La Corregidora. Atlas en contra de Necax en la Perla Tapatía. A las 19 horas. Al tiempo que los Tigres le estarán haciendo los honores a la Franja del Pueblo. Cruz Azul estará visitando a los Jaguares de Chiapas. Allá en el Estadio Soque de la Selva. Chiapana de Capachuca en contra de Tijuana. El campeón en contra del líder. Buen partido 6 minutos después de las 19 horas. Allá en la cancha del Estadio Hidalgo. América en contra de León en la cancha del Estadio Azteca. Al filo de las 9 de la noche para el domingo. Solamente tenemos un enfrentamiento Santos en contra de Pumas en el TCM a las 6 de la tarde. Y vamos con información de la justa paralímpica que llega a su fin ya en Río de Janeiro. Últimos tres días de actividad. El equipo mexicano estará buscando tener un mejor desempeño y una mejor cosecha de medallas para subir en el medallero. Vamos a ver qué sucede esta tarde con el equipo tricolor de natación. Que buscará hacer el 1-2-3 en la prueba de 50 metros. Ese cuarto con Gustavo Sánchez y Juan Ignacio Reyes. Que tenemos en el medallero un aplastante dominio por parte de la delegación china. 85 de oro, 69 de plata, 43 de bronce para un total de 197. Prácticamente ya llegando a las 200 preseas. Gran Bretaña, Ucrania, Estados Unidos, Australia. 2, 3, 4 y 5 de manera respectiva. México ya se fue hasta la posición número 23 con 4 de oro. Una de plata, 7 de bronce para un total de 12 preseas. Nos vamos con la actividad del balompié. Vamos a ver lo que pasó ayer en la UEFA Europa League. Le platicaba del partido del Grupo L porque el Villarreal en el Estadio Madrigal recibía al Zurich. Y lo ganaba el equipo visitante de esta manera desde el minuto 2 con Siducu. Era el 1-0 después. Pato, minuto 28. Gol mexicano. Jonathan Dos Santos, minuto 46. Le da los primeros tres puntos en esta competencia al submarino amarillo. Eso no fue todo. Vamos a revisar otros resultados de la primera fecha de la UEFA. Europa League 2016. El Pau K de Grecia, 0 por 0 con la Fiorentina de Carlos Salcedo. Panathina y Kos pierde en casa en contra del conjunto del Ajax y el Inter de Milán. Vaya fiasco en contra del Viseba de Israel. Y finalmente el estándar Lieja, 1 por 1 con el Celta de Vigo. Actividad del almo de la Europa League en su primera jornada. Vámonos a otro campeonato. Vamos a ver lo que sucedió también en el fútbol en la CONCACAF Liga de Campeones. Porque el equipo de los Pumas estuvo visitando ayer el estadio metropolitano de San Pedro Sula en Honduras para medirse al Pogres, 1 por 0. José Nieto, minuto 27. Parecía que le iba a dar fácil el equipo de los Pumas. Sin embargo, Víctor Moncada, minuto 57. Y luego al 91, primero el Monterrey pierde con el Árabe unido. Y ahora los Pumas hacen lo propio allá en territorio. Catracho 2 por 1. Victoria para el equipo de Honduras. La moneda está en él. Hay de falta ver qué sucederá en la última jornada para ver quién se lleva el boleto a los cuartos de final. Así sucedieron las cosas allá en territorio centroamericano. Lo que tenemos, Enrique, hasta el momento es la información deportiva. Oye, ¿de quién fue ese gol? Buen gol, ¿no? José Nieto, sí. Qué golazo. Así es. Está subiendo de nivel el fútbol en el centroamericano. Sí, ni hablar, ni hablar. Bonito fin de semana, Enrique. Gracias, don Lalo.